sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad y continuamos con esta serie de megaman 11 en la cual entramos con el hombre ácido hombre ácido hijos para continuar esta serie ya vieron que en el anterior nos rifamos con los grandes en la neta estuvo chido estuvo chido porque a la primera fue rapidito aquí aquí nos rifamos nos rifamos y ahorita nos metimos en el hombre ácido como vemos porquería y media las cositas se ven malhechoras es que vamos a meternos rápidamente somos tranquilo muy tranquilo bien porque nos llevamos bastante suertecita hace rato la que nos persiga la suerte sólo la suerte si me persiguen me pongo nervioso aquí no aquí no esperamos a nadie el cambio no viste que cambió la 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 corriente los dos papu a no 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 solo uno a los ahora si ahora si tengo que matar por no ya va a pasar uopa ay wey esas esas más creo si no estoy equivocado creo que te mataban de uno vámonos los piquitos porque esto es quien sabe la neta no 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 pongas a no creo que rojo todavía se puede no 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 verde ya no verde ya es puro ácido eso wow ay llegué más ácido como no como no ya está ácido talca madre ay que feo no sé que es eso pero yo lo agarré ay que feo ay que feo nos gusta les gusta les gusta pegarnos ustedes ya yo sé que ese es su trabajo yo creo que el doctor wiley dijo a ver vamos wiley o willie no sé les dijo a ver vamos vamos a darles un poquito de vida para que maten al chingado megaman es que ese megaman es bien Bien canchero el amigo. A ver, ahí te va. Uno. ¡Hijo de su madre! ¡Ay! Ya te perdí que te... ¡Muchas cositas son castrosas, eh! Y bajan un chingo. Eso, está. Perfectísimo. ¡Hijo de...! ¡No me di cuenta! ¡Me iba a morir! ¡Y no me di cuenta! ¡Ay, cabrón! ¿Ya viste? Me levé un chingo. A ver si no me muero. ¡Esta salta en diagonal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! Todo para arriba. ¡Ay, una vidita! ¡Me arriesgaré! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡La vida es un riesgo, homie! ¡Ey! ¡La vida es un riesgo, carnal! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! A ver, para acá, para acá. ¡Ay! ¡Hijo de su madre! Vamos a ver aquí. ¡Oh, rayos! ¡No dispara! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, no, 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 güey! ¡Esperaste para acá, carnal! Si te están disparando. Están pegando. ¡Permando todos a la goma! ¿No crees? ¿No crees? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡No hay estabilidad aquí! ¡Ah! ¡Ah! Todo es un... ...una montaña rusa de emociones aquí. ¡Ah! ¡Aléjense, aléjense, aléjense! ¡Mélense, aléjense! No, no, no limpies, hijo. ¡No limpies! ¡Está limpio esto! ¡Está limpio esto! Estoy diciendo que está limpio. ¡Es que no te atiene, hijo! ¡No me mates, no me mates, no me mates! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Demonios! Creo que en el primer nivel sí fue suerte, ¿eh? Porque ahorita lo estoy pasando muy mal. Muy mal. Oye, oye, te doy ni idea. ¿Qué tal si te mueres? ¿Eh? ¿Qué tal si te...? Ya, 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 ¿no? Ya fue muy chico. ¡Chino! Abajo la mitad de la vida. ¡Ah! ¡Demonios! Ya, todavía fuera el jefe este, carnal, pero... ¡Ay, Dios! ¡Estoy lindo! ¡Ajá! Finalmente, hasta que se te pinchó uno de ellos... ¡Te moriste! ¡Rayos! ¡Vamos a pagar! ¡Ah, maldita sea! Ya supongo que tengo que esperar aquí. ¡Ay, Dios! Esas madres, yo me acuerdo que te mataban de un chingadazo. Así es que... Si me muero... ¡Que sea peleando, carajo! No, ahí nada más con un piquito ahí todo chavo. ¿Ven estas chingadritas? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ya, cabrón! ¡Ahora sí! ¡Ya pusiste todo ácido a esta madre cuando estaba distraído! ¡Va, cabrón! ¡Chino! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Cabrón! ¡Hijo! ¡Tranquilo, sí! ¡Muerte de una! ¡Muerte de una! ¡Ándale! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Ay, qué bueno que me dio sangre rica este hijo de señor! ¡Qué bueno se siente tener gravedad de nuevo, eh! ¡Uf, uf, uf! ¡Que me engañe, hijo! ¡Te engañé! ¡Ande! ¡Ah, no le di, no le di! ¡Qué concentración! ¡Adquirí! ¡Solo para no darle a este güey! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Ah, sí cayó ahí, majita sea! ¡Ay, cabrón! ¡Ese saltó! ¡Me sacó el eterno! ¡Me sacó de onda! ¡Yo creo que ya fue una mejora de parte del Dr. Wee! ¡Salten! O sea, puedo hacer robots que obedezcan a mis órdenes, pero que no salto. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, yeah! ¡Es que esa gravedad! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué tonto! ¿Ya vieron? ¡Ah! ¡Qué bueno que quedé aquí! ¡Mentos! ¡Un buen tiro! Entonces. ¡No la di, no la di, no la di! Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Opa! ¡No seas tonto! ¡Ah! ¡Con un demonio! ¡Rayos! ¡Dr. Weeley! ¡No, no seas tonto! ¡Ah! ¡Ya me ganó la desesperación! ¡Ibamos también! ¡Ibamos también! A ver, venga. Ya, ya está, ya está, ya está. Ya, ya, se hallás mucho. Tranquilidad. ¡Juego! ¡De 10! A ver, si salto tantito. ¡Uy! No sé qué de eso, pero... O sea, así, así, así. ¡Uepa! ¡Ay, sí! ¡Oh! Así más o menos es caer y luego luego saltar, maldita sea. Me estoy acabando mis vidas aquí y es nada más un pasillo. ¡Un pasillo! No quiero ni pensar lo que es el maldito jefe. Que seguro va a usar estas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! Sentí bien bonito pasar así. ¡Otra vez! Bueno, ahorita no hay, este... Corriente hacia los otros lados. si vieron que acomodadita y analizando no 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 entro un pánico no hay que ocurre que ocurre cómo se va a acabar aquí tan rápido esta onda abogo aquí es el fin de miguelito campeón es el fin a mí no lo maté adiós que es de una es de una es llegar a la siguiente Pégate, pégate, no hay problema Llega la siguiente plataforma y de ahí Ahí está, uff, mira y matando a todos Matando a todos Aquí hay mucha corriente, estoy un mil por ciento seguro Uy, a todos, casi Eso, eso, eso No seas mamón, mega man No, 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 no No te pongas tan loco, no te pongas tan No seas mamón, hijo Muerte Vámonos Qué salto Ay, Dios, Dios, Dios Muerte Ya, ya no tengo que ir hasta allá Con esta que dejó este carnal Esto es tóxico Uy, ya empezó lo bueno Lo bueno es que llegué Llenito Llenito, acomodadito Para el jefodongo Un jefodongo más Del Dr. Wiley Vamos a ver Oh, ya tengo otro poder A ver si me sirve o no No se vale, no se vale Quítate esa madre, hijo No se vale Adivina mis movimientos No tengo Ahí está Ahí está Ay, ahí está Ahí está Ay, ahí está Vamos, vamos, vamos Espérate, espérate, carnal Estás muy loco, hijo Ah, ah Ah, zumbra, estás, cabrón Ay, ay, perdón, perdón, perdón Ah, quítate hoy si sos allá llena a que hizo aléjate de mi hijo de su madre a voy a morir el power no man ni así carnal ni así no seas idiota por la espalda no puede ser está loquísimo se va a ver vamos a ver para empezar se pone un escudo porque esto esto es de patrones por un escudo pero después se pone un maniático a ver vamos a ver vamos a ver pues está eso eso ahorita se vuelve pinche saiyajin el loco no se vale no se vale ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No te vuelvas a Yajin! ¡Hijo! ¡Wow! ¡Ay! ¡A ver! ¡Salto para acá! ¡Y después así! ¡Ahí está! ¡Claro que sé! ¡Pero sí! ¡Ah! ¡Ay! Pero me sigue pegando este huevón! ¡No! ¡Me pega por todo! ¡Me estás obligando a sacar el punch! ¡Oh! ¡A ver! ¡Cómo está! No sé si es la mejor opción pero me gusta tirar poderes ¡Oh! 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 ¡Discúlpame! ¡Pero fue un blocazo de Vinecran en la cabeza! ¿Y logramos el siguiente jefe? ¿Cómo? No lo sé No sé ni cuánta vida le sobraba pero por lo que veo solo se faltaba un cuadrito un cubito de tierra en la mera cabezota ¡Ah! Para vencerlo Actualízame, mijo Actualízame, doctor No, ¿cómo se llama? Light Light, uh, a ver, vamos a ver ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? ¿Qué habilidad? Barrera de ácido, a ver, a ver, échale Ah, pues la misma Hace ratito Uh, me Me sirve, me sirve Jeje Derrotamos al segundo, vamos así en ordencito En ordencillo, después sigue Blastman, Fuseman, Bounceman Torchman, Impactman Tundraman, y todos esos Mans, todos esos Men's que nos faltan Pero será el siguiente capítulo De esta serie, que vamos muy bien Creo que además tenemos una vida Pero ojalá exista Esto, cosa bonita que se llaman Los Continuos, porque si no Esto va a estar pelado Pero bueno, esto es Turbo Foston Yo soy Chad Suscríbanse, denle like, comenten Compártanlo Para que este canalito crezca Así todo bonito Aquí les dejo las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Bye